indignado hoy estoy indignado hasta traje acá al grinch porque hay gente que me habla y me mencionan las cantidades sin sentido que algunos asesores se están cobrando para efectos de pensión este vídeo tiene como finalidad conocer un poquito el aspecto de lo que se puede cobrar pero también los riesgos que tenemos al caer en manos de personas que no tienen límite concretamente voy a empezar con dos casos rápidos de ejemplo un asesor que sale en youtube vino de méxico a un pueblo acá de guanajuato para ayudar a un señor tan sólo para ayudarlo a inscribirse en modalidad 40 ni siquiera una planeación este señor ya va a tener 63 años si mal no recuerdo y él hizo ni más ni menos que un poquito más de 30 años de semanas cotizadas con su esposa como patrona cuando a mí me contrata para que le dé seguimiento a su caso y yo veo los datos le digo oye que no le mostraste a tu asesor que las semanas que tienes la inmensa mayoría de semanas que tienes las hiciste con tu esposa como patrón y me dijo que sí que le había mostrado todos los papeles al asesor le dije y no te dijo nada dijo no no te previno del riesgo dijo no bueno ya estamos haciendo un trámite para ver qué se puede hacer pero mi comentario al respecto es el siguiente por unos cuantos pesos ponemos en riesgo la pensión de los demás estamos en esto no solamente por dinero estamos como esencia para que las personas tengan la pensión más alta posible sin riesgos y si los tiene advertirle y explicarle y ver qué se puede hacer el caso número 2 el día de ayer me habla un señor y me dice que pues me platican su situación de la pensión y va a entrar a modelar 40 tiene dudas y termina diciéndome que un despacho un despacho de la ciudad de querétaro le está cobrando por pensionarlo algo así como 450 mil pesos 450 mil pesos claro cierto un proceso le hacen el estudio a esta persona le hacen su cálculo de lo que va a sacar en modelar 40 curiosamente no le muestran muchas alternativas solamente le llevaron una donde le dicen que lo más que puede sacar son 13 mil pesos y fracción pero que tiene que pagar 5 años algo así como 200 y tantos mil pesos 280 algo así el señor este dice yo no tengo dinero para pagar modelar 40 entonces el despacho dice bueno nosotros también te lo podemos financiar te vamos a financiar el pago pero debes de pagarnos este antes de que te pensiones debes de pagarnos todo la pregunta es del muchacho es bueno y pero como les pago y así y así sin más ni mal le dicen bueno pues vende a tu casa también nos dedicamos a bienes de raíces dice el despacho vende a tu casa y ya con eso nos pagas vamos a ver como unos 480 mil pesos 450 mil pesos lo que le van a le van a cobrar claro con el financiamiento de la modelar 40 pero yo me quedo pensando si vas a invertir 200 mil pesos y vas a pagar 450 mil los otros 250 miles de interés o de que es honorarios como el segundo caso no a mí se me hace una exageración lo que se está cobrando y el abuso de la gente que no sabe qué hacer ese es el segundo caso hay otros casos más de gente que me han hablado del norte por ejemplo por una persona que cobra 12 meses de pensión una vez que logra que te pensiones él se queda con el ingreso de todo un año hay quien te cobra seis meses he escuchado gente de tres meses y también hay otra cosa que cobran los asesores un porcentaje por el dinero que vamos a recibir de las afores que trabajo tiene recibir el documento del seguro social donde ya me está asignando mi pensión ir con mi afore y hacer el trámite para que me devuelvan mi dinero eso que trabajo tiene bueno están cobrando entre un 10 y un 20 por ciento sobre el monto que vaya a devolver la afore amigos la verdad yo estoy sorprendido de las cantidades que algunas personas cobran aprovechándose de la necesidad y de la falta de conocimientos de todos nosotros los que vamos detrás de una pensión bien amigos entonces cómo podemos saber los precios que existen en el mercado para efecto de asesorías para planeación en modalidad 40 miren hay unos muy económicos que te venden un excel son bastante accesibles te venden un excel y ahí tú captura los datos para que te dé el monto de la presión que tú vas a recibir el problema con esto es que primero que nada no es el excel pues no es algo que manejemos todos por la edad que tenemos se nos complica si capturamos un dato mal no vamos a tener el resultado adecuado pero lo más importante es que no lo podemos interpretar bien porque simplemente nos arroja un monto mensual de pensión y es todo nos hace falta por ejemplo cuánto es la pensión acumulada estimada a los 85 años cuánto vamos a invertir en esta opción cuál va a ser el rendimiento anual que va a tener lo que vamos a invertir tampoco dice en cuántos meses vamos a recuperar lo invertido tampoco nos dice qué tanto representa lo que voy a invertir en relación a lo que voy a ganar ejemplo si invierto 200 mil pero me da 3 millones de pesos pues es obvio que me beneficia esos análisis no los tiene este excel por lo tanto se nos dificulta tomar la decisión y además tampoco podemos tener un análisis comparativo de varias opciones sino que tenemos que estar capturando varios datos y ahí nos vamos a perder en el análisis y posiblemente la toma de decisión no sea de todo adecuada hay otras firmas que venden cuadernillos de muchas páginas hasta he visto hasta de 22 páginas donde traen mucho rollo de este muchas gráficas que son difíciles de entender trae muchos texto de en cuanto a la firma del despacho quienes son trae una extensión amplia de la bienvenida trae también hay artículos de ley que son hoyos que se aplican a modelar 40 pero que pues ni siquiera están interpretados sino que son transcritos es como copiar de la propia ley según un asesor de ellos me dice bueno es que tenemos que echar todo esto para poder cobrar una cantidad importante para la planeación estamos hablando que estas personas están cobrando entre 7 y 15 mil pesos la planeación el del excel a lo mejor te cuesta entre 300 y 500 pesos algo así como podemos ver hay un grupo económico hay otro grupo más caro pero lo más importante es buscar aquel que nos en verdad nos ayude yo te quiero comentar que nosotros entregamos pocas hojas un reporte que entregamos es donde en una sola hoja tienes tres cuatro o cinco alternativas de pensión diferentes para que tú las puedas estar viendo y valorando con todos los indicadores que se requieren los básicos pero en español totalmente entendibles también te entregamos otra hoja donde viene el estado de resultados de tu pensión esto es decir de las cuatro o cinco opciones realmente cuál es la ganancia porque si yo me voy a los 62 pudiendo irme a los 60 pues dejé de cobrar pensión por dos años bueno cuánto me cuesta dejar de cobrar esa pensión más lo que voy a invertir en modelar 40 aún así cuánto me da ganar es un dato muy importante porque ahí nos desmenuza en esencia lo que deberás vamos a recibir a nuestro bolsillo mes con mes nuestra planeación tiene un costo de cuatro mil pesos si la quieres express seis mil para tenerlo de un día para otro estamos me parece dentro del precio mercado pero lo más importante es la confiabilidad de tener suficiente información para que tomes tu mejor decisión sin ninguna letra chiquita sin ningún porcentaje sobre lo que tú tengas sin ninguna serie de meses adicionales nada de eso es todo amigos